Punto por punto, ciudad por ciudad, aquí tenemos a las mujeres más yucu del mundo. Será preciosa como una rosa la guaireñita, y la suncena blanca su cena aparecerá. Más con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre la vence la filarense mi recedad. Dulce y destella como una estrella la encarna será, joya que brilla desde la orilla de la Paraná. Es primorosa cual mariposa la conseccena, pero más duda se gana y seduce la debilidad. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y es tan pirazzo el jazmite de Chaco, mi adoración. Pero por siempre la filarense más deliciosa, tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Para todas las mujeres lindas de nuestro país. Es mi serena virgen morena, la misioense, y la trigueña carrapeguaña murucuyá. Pero el orgullo de mi terruñe es la pilarense, con los claveles de los vergueres de mi humaita. La jaza peña será la dueña de un dar hechizo, nuestra lozana del día serrana Paraguay. Pero parece la filarense que a Dios la hizo, para que fuera nuestra primera flor de Guay. Y se engalana la billetana en su agreste huerto, por qué natura le dio hermosura de la mambay. La filarense cuando florece en su bello puerto, es la hechicera de la ribera del Paraguay.